¿Qué pasa con los pasajeros que se bajen? Uno de los puntos que hay en el trayecto, en la zona de peaje o en distintas zonas, fiscalización directa nuestra o de carabineros. Hemos creado una página en el www.mtt.cl, en donde los pasajeros pueden subir fotos o videos que nos ayuden a fiscalizar. La recomendación es use el cinturón de seguridad. Hemos insistido en la fiscalización porque no existe la costumbre en los chilenos de su uso. Hay que usarlo, ayuda a salvar vidas. Lo más importante es apelar a la conciencia de los conductores, a la conciencia de los pasajeros para que nos aseguremos de que tengamos un fin de semana de tranquilidad como se espera para Semana Santa.